Ay, chicos, ya tengo el espacio aquí perfecto para el libro de Esparta, que está a punto de salir, bueno, ya lo dije en sus videos, así que, pues, ahí tengo el espacio puesto para que cuando, cuando me llegue, mensajes para Esparta, me llegue el libro, este, ya lo puedo leer, este, ¿qué iba a decir? Ah, sí, cierto, iba a ir a ver a Esparta porque tenía que decir, ¿y ese señor quién es? ¿Qué hace ahí en esa casa? ¿Por qué se está moviendo? ¿Qué es lo que está tratando de ver? ¿Qué hace ahí ese señor? A ver, espérate, que no me vea, ¿qué está haciendo? Me voy a acercar a él porque, porque parece que, parece que, ahí se está dirigiendo, ¿qué hace? ¡Ay, me caí! ¿Qué hace un portal ahí? ¡Se está vendiendo un portal! ¡Se está vendiendo un portal! ¿Qué es esto? ¿Qué es ese señor? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué está...? ¿Y de dónde salió este portal? ¿Y qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ay, no, no, es que yo metí, no me aporta, es que no debería hacerlo, porque no, no sé, yo sé que no, pero, bueno, me meto al portal y, y veamos qué pasa, porque este señor me parece, muy, no sé, me parece sospechazo. Me voy a meter al portal y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¡Ay, ay, salí! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esta dimensión otra vez? ¡Esta dimensión yo como la detesto! ¡Es horrible! Es una dimensión que me da mucho miedo. ¿De dónde está ese señor? ¡Ay, ahí está ese señor! Y, ¿y yo por qué estoy otra vez con él? ¿Por qué cada vez que vengo a esta dimensión tengo este traje y cachitos? ¡Ay, no, no me gusta! ¡Ay, pero estoy mirando la pared! ¿Qué está haciendo? A ver, me voy a escuchar aquí, que no me vea. ¡Aquí le dice, acércate! ¿Quién más está aquí? ¡Aquí le dice, acércate! ¿Quién más está aquí? El de acá, el de yo soy, el que está parado aquí adelante, tú y yo te estoy viendo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando este hombre? ¡Mora! ¿Quién? ¿Dijo Mora? ¡Chicos! ¿Dijo Mora? ¿Ustedes escucharon eso? ¿Dijo Mora? ¿Aquí le está diciendo? ¡Aquí le está diciendo, acércate! ¡Mora, acércate! ¡Te estoy viendo! Me acabas de decir a mí, pero no me conoces. ¡Pero no me conoces! ¿Por qué dices Mora? Le tengo que decir algunas cosas. Venga, acércate. ¡Ya estoy cerca! ¡Pero quién eres! Más cerca. ¡Habla! ¿Quién eres? Soy yo, Lucifer. ¿Y por qué me dices soy yo, Lucifer, si ni siquiera te conozco? O sea, soy yo, es como si te conociese, pero no te conozco. Era una buena presentación. ¿Qué es esto? ¿Y por qué estabas en mi patio? Y bueno, te metiste acá y ¿qué estabas espiando? Dime quién eres porque te prometo que me convierto en Mora Super Saiyajin y ¡pah! Te destrozo la cara. Ok, o sea, te acabo de decir que soy Lucifer. Y a mí no me importa si eres Lucifer, Lucifor, Lucifir y Lucifar. Ok, no sé quién es Lucifer. Ya, escúchame. O sea, soy Lucifer. ¡Ya me lo dijiste! ¡Ya me lo dijiste! Pero déjame, déjame, déjame terminar, güey. Como te darás cuenta que al momento de... Es una conversación muy seria. Pero, estoy hablando, Mora. Escúchame. Ok, no pare, dice, pero está bien, me siento. A ver, ¿qué quieres? Como tú te darás cuenta, en el momento que entres aquí, a esta dimensión, a este mundo, te conviertes en Mora Lucifer. Sí, me he dado cuenta mucho. Tengo la ropita y todo. Ay, tengo algo que contarte, porque es algo muy malo. O sea, me has traído aquí nada más por algo que contarme, no podías contármelo en mi casa. Te invitaba, te invitaba a un tecito, no sé. Te hubiera enviado un mensaje, pero no hay internet en esta dimensión. ¿Cómo que no hay internet? Si yo tengo aquí mi celular y sí tengo internet. No, yo no tengo celular, lamentablemente. Ah, pero es que tiene que pagar, tiene que pagar. No ha pagado, Lucifer, no ha pagado. Soy Lucifer, yo no pago nada. Bueno, pues que es internet, que es internet, su problema. Bueno, pues dígame, pues, ¿qué pasa? En la dimensión, o mejor conocido en los mundos de los puntos Excel, está corrompido. ¿Y qué es lo que trato de decir? Que puede ser de que personas, incluyendo a tu mejor amigo, Spartor, se puede convertir en punto Exe. O sea, ¿vienes a decirme para qué Spartor se va a convertir en Exe? No necesariamente, o sea, escúchame, si es que se convierte en punto Exe, este puede pasar, o sea, puede perjudicar la vida normal que tiene Spartor. Lo pueden llevar a la cárcel por culpa del punto Exe, de su transformación. Pero a ver, ¿y yo qué voy a hacer respecto a eso? Porque yo no sé cómo ayudarle. Es que esa es la solución, eres tú la solución, eres el punto clave para Spartor. ¿Y cómo? ¿Yo lo voy a ayudar entonces? Tienes, tú sabes perfectamente que él te quiere muchísimo, ¿no? Sí. Ese amor, ese afecto, esa es la solución para hacerlo entrar en razón a Spartor.exe y así evitar que siga en ese estado o en ese modo de punto Exe. Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que el cariño que sentimos Spartor y yo va a hacer que Spartor regrese a la normalidad y que no sea más un ex, ¿eh? ¿Algo así dijiste? Sí, algo así. O sea, ya te he dicho, tú eres la solución de Spartor. ¿Y yo cómo voy a hacer que él regrese a la normalidad? O sea, yo le digo, oye, Spartor, ¿sabes qué? Nos queremos, ¿regresa a la normalidad? No, el amor y el afecto que le tienes y como él te quiere muchísimo, su conciencia mismo le va a ganar al punto Exe y le retomará el control de su persona. Por eso te estoy diciendo, o sea, yo vengo y le digo, oye, Spartor, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, vuelve a ser normal. ¿Cómo le voy a decir? Ya verás. No me ayudas en nada. Te acabo de decir la solución para salvar a tu amigo. La solución es la solución. ¿Quién sabe? ¿Qué solución es? Imagínate a... ¿Sabes qué? Paga tu internet, yo me voy porque voy a salvar a mi amigo y luego, luego espero que estés aquí porque luego voy a volver y vamos a tener una conversación muy seria, ¿ok? Lucifer no paga, ellos me pagan. Bueno, con razón estás sin internet porque estás esperando a que alguien te pague y nadie te paga. Escúchame, voy a ir a salvar a mi amigo y espero que luego me cuentes qué más estás tramando porque es muy raro que estés aquí, ¿ok? Pronto lo sabrás. Ahora ve y salva a tu amigo. Pronto lo sabrás, pronto lo sabrás, pronto lo sabrás. Todo, 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 todo. ¿Por qué siempre te lo ponemos? Me lo tengo que entender yo. Ay, Spartor, vamos a ir a ver a Spartor que estoy muy asustada de que qué estará pasándole. Ay, 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 ya volví. Estos cambios de dimensiones a mí me cuestan mucho. Dios mío, Dios mío. Espérate, ya estoy... Ay, ya estoy bien, ya estoy bien. Ok, chicos, tenemos que ir a ver a Spartor y tenemos que ver qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Que si lo que dice Lucifer es cierto, entonces Spartor se va a meter en muchos problemas porque si se convierte en... Si está corrompida la dimensión de los S, eso quiere decir que Spartor está... Y que podría convertirse en S, como dice Lucifer y Spartor podría pasarle algo y no quiero que le pase nada. Vamos hacia donde Spartor, le vamos a preguntarle a ver si está bien, si todo está correcto. A ver, ¡Spartor! 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 Ah. ¡Spartor! Hola. Hola, Mara. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Está todo correcto? Sí, mira, estoy completo de cabeza a pies. ¿Seguro? ¿No te sientes mal? No, no me siento mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal tú? No, 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 está bien. Ok, te dejo. Ahorita vengo que tengo que solucionar algo, ¿ok? Tranquilo, si estás bien, te estoy feliz. Vale. Ay, vamos a hablar con Lucifer que Spartor está súper bien y que no sé qué cosas decía. ¡Mora! ¿Qué pasó, Spartor? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí, puso como ex. No te vayas. ¿Por qué estás como ex? Yo te había dejado como experto normal. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Mora, he decidido conquistar este mundo. No, no vas a conquistar este mundo porque este mundo es de todos y no es tuyo, Spartor de Xe. No, no le pertenece a nadie. Es solamente mío. No, 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 no es tuyo. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Ah, y ¿sabes? Me voy a unir con Cami a la que más odias porque esta mía es muy mala. ¡Yo tenía que ver Cami acá! Que necesito de su apoyo, de sus ideas para conquistar este mundo. ¿Por qué no puedes tener tus propias ideas? ¿No? ¿No será al contrario? ¿Será que tu maldad es igual de maldad que la de Cami? Tal vez. O sea, sí. Pero es que Cami tiene influencias, entonces puedo usarla como una herramienta para conquistar este mundo. Y después botarla. No, no te voy a dejar que hagas eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro... Chicos, es momento de usar lo que dijo Lucifer. ¿Qué es lo que tenía que ver sobre el cariño que sentimos él y yo? Ok. No te voy a dejar. Lo primero que me voy a hacer es quemar esa casa. No lo vas a quemar. Escúchame. Escúchame. Yo sé que dentro de ti está el espartum amoroso, el cariñoso, el buena gente. Sí. Estás aquí. No. Y el que me quiere mucho. ¡Claro que sí! No, 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 no. No hay ningún espartum cariñoso. Seguro. Entonces te voy a dar un beso. Sí, sí, que no tienes emociones. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, lo que no tienes emociones. ¿Por qué te pones nervioso? A ver, cuéntame. Yo no tengo emociones. ¿Qué estás hablando? Ah, no tienes emociones. Entonces si te doy un beso no te pasaría nada, ¿no? No, yo tampoco ni quiero el beso. ¿Seguro? Entonces, toma. No. ¿Y se fue? ¿Se fue? ¿Y ese espartum X? ¿Qué cosa es? Le di un beso. Se puso nervioso y se fue. ¿Qué está pasando? ¡Spartum! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Ay, volviste! ¡Regresaste! ¡Regresaste! ¡Eres tú! ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿No recuerdas que te volviste X? ¿Te volví X? ¿Qué se lo habíamos dejado anteriormente? No, te volví. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí sí funcionó. Sí, está de cabeza. Escúchame. Escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Yo ahora que... Tenemos que volver al inframundo y tenemos que preguntarle a Lucifer qué es lo que está pasando en este pueblo. Porque algo malo está pasando. Ay, pues también iba de ocasiones. Pero vamos. ¡No! ¡Vamos! Yo te sigo. Tenemos que hablar con ese Lucifer y tenemos que preguntarle qué es lo que está pasando. ¡Dale! ¡Aléjate! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué algo está pasando? ¿Qué le pasa a tu cuello? Ah, me está mirando. Deja viva. Bueno, deja tu like y suscríbete porque Fartor es un tonto. ¡Adiós!